Esto es lo que sucede en el mercado central, pero vamos a ver los precios precisamente de referencia que tiene el Ministerio de Agricultura. También representa, por cierto, algunos incrementos. Por ejemplo, vamos a ver el arroz importado. El quintal hasta el 21 de abril se vendía a 40 dólares. Ahora, hasta el 12 de mayo, se vende a 43.50 dólares. Esto tiene una variación o un incremento de 3 dólares con 50 centavos. Mientras que el arroz nacional, el quintal, al 21 de abril costaba 39 dólares. Al 12 de mayo, el promedio era de 39.30. Esto significa un incremento de 30 centavos. El frijol de seda nacional, que es el más consumido, el quintal, 66 dólares con 70 centavos. Ahora, pues hasta el 12 de mayo, se vendía a 72 dólares. Un incremento de 5 dólares con 30 centavos. Estos son los datos también del tomate mediano. La caja, el promedio al 21 de abril, 8.50. Al 12 de mayo, 19.14. Es decir, que ha tenido un incremento de 10 dólares con 64 centavos. Así es. La cebolla mediana, las 50 unidades, el promedio hasta el 21 de abril, era de 5 dólares. Al 12 de mayo, 6 dólares. Un incremento de 1 dólar más. El chile verde mediano, el saco, ha tenido un incremento de 10 dólares. El 21 de abril se cotizaba el promedio a 10 dólares y al 12 de mayo, 20 dólares. Y terminamos con la papa soloma, la papa grande, el quintal, 60 dólares el 21 de abril, 58 dólares con 57 centavos. En promedio, el 12 de mayo, la variación, 1 dólar con 43 centavos. Es decir, como lo decían los comerciantes del mercado central, hay incremento precisamente en algunos productos de la canasta vacía.